Un encuentro sumamente importante con todas las comisionadas y los comisionados de fomento de toda la provincia, con la gobernadora, el vicegobernador, el intendente de anfitrión de San Antonio, esto que nos abrió las puertas de San Antonio para hacer el encuentro. Y una reunión de trabajo, como decíamos, importante porque tiene tres ejes que son centrales y transformadores para las comisiones de fomento de acá en adelante. Por un lado, un plan de modernización que ya venimos trabajando hace años desde que Alberto Bertin era gobernador y lo profundizamos con Arabella Carreras, que tiene que ver con poder llevar conectividad de calidad a todos los hogares y a todos los pobladores de las comisiones de fomento. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que viven en una comisión de fomento van a poder tener el mismo servicio de Internet con la misma calidad que los que viven en las grandes ciudades. En esto que nosotros siempre decimos que no tiene que haber ciudadanos de primero y de segundo en nuestra provincia, sino que todos tienen que tener la misma calidad de vida. Bueno, el plan de modernización tiene que ver con eso, con una inversión muy fuerte del gobierno provincial a través de nuestra empresa de alta tecnología que de a poco va llevando Internet de calidad a todas las comisiones de fomento. Vamos por cuatro comisiones de fomento y vamos a seguir por Pilkin y Yeo y así vamos a continuar en las 36 que tenemos en la provincia. Por otro lado, un proyecto de ley fundamental que tiene que ver con poder titularizar las tierras de todos los pobladores que viven en las comisiones de fomento. O sea, todos los lotes que tienen vivienda en la planta urbana de las comisiones de fomento se van a titularizar y esos pobladores van a poder cumplir el sueño de tener el título. Esto quiere decir que van a tener la seguridad jurídica que ese pedazo de tierra donde viven hace años va a ser de ellos, se lo van a poder dejar a sus hijos. Y esto es importante para nosotros porque genera raigo, genera que la gente y los pobladores sigan eligiendo venir a una comisión de fomento, que sabemos lo duro que es eso porque están en lugares muy alejados de las grandes ciudades, pero con eso también es un pasito más a tener la misma calidad de vida, los mismos servicios y tener los mismos derechos que los que viven en las grandes ciudades. Y por otro lado, una reforma, una ley que nos pedían las comisiones de fomento, que lo trabajamos en mesas de trabajo en los últimos meses, que es cambiar el sistema institucional de las comisiones de fomento para que volvamos a un régimen que tuvimos en algún momento, que en ese momento decidimos cambiar y que ahora decidimos en conjunto y por la decisión de todos volver que tiene que ver con una reforma donde en las próximas elecciones el comisionado de fomento, o la lista ganadora, va no solamente tener la comisión, o sea, va a ser comisionado de fomento, sino que el primer vocal también va a ser del oficialismo y el tercer vocal va a ser de la oposición y de esta manera lograr mayor agilidad en la dinámica administrativa del funcionamiento de las comisiones de fomento. Y esto tuvo un apoyo unánime de todos los comisionados, de todos los partidos políticos, y por eso hoy la gobernadora firmó los dos proyectos de ley que recién mencionaba para ser enviados a la legislatura, ser tratados, y nosotros esperamos que sea aprobado por unanimidad y que los podamos poner en marcha rápidamente.